Desde hace 20 días, estos panfletos amenazantes empezaron a aparecer debajo de las puertas de las viviendas del barrio Las Orquídeas, en el oriente de Cali. Habitantes del sector denunciaron que se sienten atemorizados y piden a las autoridades que investiguen la procedencia del documento. Aquí en la Comuna 14 y más precisamente aquí en el barrio Las Orquídeas y Manuela han empezado a entregar unos panfletos diciendo que van a hacer una limpieza y diciendo que los niños deben de guardarse después de las nueve de la noche. Nos tiene preocupado gran parte de la comunidad el tema de la inseguridad, puesto que algunos jóvenes han manifestado y vecinos que están dejando panfletos en algunas casas, en algunas esquinas. Entonces eso ha generado un poco de temor. La tranquilidad que se vivía en el barrio desde hace unos meses se ha visto perturbada por estos mensajes intimidantes. En el panfleto hablan de una limpieza social y es firmada por una banda desconocida. Aquí tengo unos hermanos que dicen que son firmados por los arubeños. Ellos dicen que conocen y tienen que identificar a las personas que hacen maldad aquí en el barrio, que son ladrones, que son matones. Entonces que los van a matar o los van a borrar del mapa. No hemos podido saber exactamente qué es lo que está pasando con claridad. Si son de los urabeños, si son de los... No sabemos qué banda son las que están operando. En realidad que están regando los panfletos y necesitamos que la policía dé claridad a todas las cosas. Quienes viven en la zona aseguran que el tráfico de estupefacientes ha aumentado considerablemente. Creen que detrás de esas amenazas están bandas que se disputan territorios. Se están regando armas hechizas y entonces pues también tenemos ese problema. La mayoría de los jóvenes están armando con armas hechizas. Y pues a raíz de todo eso es que se está generando tanto problema. No sabemos si la policía va a poder con ese pequeño problema. Porque pues, imagínese uno, la gente ya no quiere vivir acá por la inseguridad. A esto se ha sumado otro problema de inseguridad en el sector y es este lote abandonado donde se pretendían construir patios para el transporte masivo. La administración anterior decidió de hacer una megahora allí, el proyecto de un parque de taller del mío, con Metro Cali. Hace dos años esta es la hora de que no han remedado esa situación. Ahí se nos está llegando de plagas, de ratas. La gente ya, mucha gente de otros barrios viene a botar escombros allí. Se nos está volviendo una escombrera. Y personas que necesitan pasar al otro sector, al otro barrio, que ese es un paso obligado, para ellos es difícil el tema de la inseguridad también. Los habitantes de las Orquídeas esperan que la tranquilidad y la paz en el sector retornen y la administración municipal no se olvide de ellos.